Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla Veo llover Vieron que yo tenía razón Qué rabo los fanáticos andan en la espalda a nosotros Chupándole el culo a los chilenos Los supuestos medios de Argentina De Arbolestri Subiendo cosas de Perú De Chile ¿Qué somos nosotros? Bueno, aparte gente de Argentina Que no está ni preparada para luchar acá Se va al exterior a luchar Qué caraduras que son A mí no me importa O sea, no me importa que me aguanten por mejor luchador Que digan que soy el mejor No tendré el mejor físico Pero este 7 de octubre voy a demostrar Todo lo que aprendí en la escuela de lucha extrema ¿Por qué soy de acá? Y el 7 de octubre le voy a bajar los dientes Al gato que me pongan adelante Estoy listo Estolo, Estolo, Estolo Sí Una pregunta ¿Qué opinás acerca de tu próxima lucha Contra Equalizer el 7 de octubre Por la unificación de títulos? Mira, el camino nunca fue fácil para mí Todo el mundo diciéndome que deje mi sueño Que era inútil Que nunca iba a llegar a nada con esto Que solamente me lastimaba por nada ¿Sabes todo lo que me costó llegar a donde estoy? Me costó lágrimas Sudor Sangre Y acá estoy Soy el campeón de lucha extrema La federación latinoamericana más importante Y no solamente eso Estoy contactado por WWE La empresa más importante de lucha del mundo Pero por sobre todo estas cosas Esto Me costó mi mejor amigo Así que no me importa que se tenga adelante Voy a dejarlo todo Tal cual como siempre lo vine haciendo Lucharé contra quien tenga que luchar No me importa que sea un enmascarado con superpoderes O sea el mejor luchador del mundo Yo siempre voy a estar ahí Así que Equalizer Prepárate porque este 7 de octubre Voy a desmascarar a ese monstruo que está ahí Y voy a ser el primer Campeón indiscutido en la historia de lucha extrema Este 7 de octubre Vas a ser bienvenido Al fin De ¡Gracias!